hola bienvenidos de nuevo a mi canal empezamos un nuevo nueva tanda de capítulos de sin city dejamos aparte de dharmaville como veis estoy creando una nueva región ea sigue sin solucionar los problemas que tenemos con la resolución de nuestras pantallas los usuarios de mac y bueno vamos a seguir esto le pongo de nombre a la región montañas nubladas la dejo pública si queréis unir hoy ya sabéis y voy a poner modo libre la rienda suelta a tu creatividad tendrás que ponerles todos los edificios y trucos ilimitados cojo un mapa o una ciudad esta no me convence con la estructura que tiene esta tampoco tiene que ser bastante complicada esta orilluela reclamar tiene tren y barco o sea y nos lanzamos voy a coger aquella porque el resto no me convence para nada jugar ha sacado ya la información de un pack de ciudades futuras turistas por 40 euros es lamentable que el juego con apenas un mes en mac se dediquen a sacar esta expansión se quieren decir que han estado trabajando en la expansión durante todo este tiempo mientras los usuarios de mar que estamos esperando el juego que según ellos lo estaban haciendo desde el principio bueno pues 40 euros tanto para usuarios de mac como para usuarios de pc es algo un disparate un juego que ha salido realmente hace poco y que nos quedan clavar ese precio por algo que seguramente ya tenían preparado desde hace mucho y están esperando la oportunidad pero claro no lo han sacado antes por el tema de ese de de ojo ojo que los demás todavía no han tenido el juego otra cosa sacarlo en parece que es en noviembre para los usuarios de ordenador está bien pero que en noviembre es muy difícil que la gente te coja ya un juego de este estilo saliendo a las consolas de nueva generación porque quien más quien menos se va a coger la xbox one o la play 4 yo en mi caso a la one está reservada pero es que bueno ellos verán esperemos que vendan poquísimo que se arrepientan y que se lo coman con patatas ellos mismos bueno vamos a construir como veis tenía un millón de pasta y vamos a empezar a construir la ciudad la estructura de las carreteras y todo esto habilidades de alta densidad ahí pondré el puerto intentaré que sea una ciudad de turismo y ahí está la vía del tren pues la pondré antes de construir la carretera que luego no tenga problemas la estación de alto de trenes de alta velocidad alemana a ver si modifican un poco los edificios ya que eso es otro de los timos de de A el tema de los edificios ingleses que si franceses que si alemanes de todo depende de una estación de autobuses de una estación de trenes o de la comisaría la verdad tiene que ver la pestañita es decir pues ahora elijo esto y pum que no lo puedas cambiar durante el transcurso de la ciudad pues vale pero oye un poquito más de de currarlo ¿no? venga aeropuerto también y ya está ahora tengo las tres cosas primordiales para el turismo de transporte me refiero me faltará la estación de autobuses que la colgaremos adelante a ver si esto me queda bien voy a poner una curva no me acaba de convencer ahí sí venga ya voy a poner una carretera pequeña venga checo en la estación eso por ahí y esta por aquí perfecto tendré que recortar el trocillo ese pero bueno se haré ahora una carretera también una curva aquí no coño parece la montaña rosa esto aquí bien vale ahí pondré un monumento voy a poner ya a la torre de Tokio la torre de Tokio siempre me trae grandes recuerdos de mi viaje en el 2006 además que por la noche es el monumento que más luce de todos aquí pondré la central eólica el parque eólico como está desarrollado todo pondré las las aspas que que recogen más se mueven generan más electricidad sin proyecto universitario ninguno y ya está turbina vertical pongo 2 y sobrado eso es una ahí y otra aquí y fuera más que sobrado residuos de ahí si el viento así luego voy a poner tres camiones dos tres y una chimenea bien bien ahora veis los tirones es que es tremendo es amistoso este juego ya mismo tengo unas ganas ya que salga la xbox one la cual me pillaré con el rise el fifa y si todo va bien y puedo el call of duty ya que tengo pensado cogerme la capturadora el gato para grabar para grabar algunos vídeos porque tenía una capturadora con la que grabé el gameplay del f1 race stars pero que no, que no que la resolución a la que puedo grabar los juegos es malísima aparte de que algunos juegos no pueden funcionar con la configuración para que para esa capturadora y por ese motivo no he grabado ningún vídeo de skyrim que tengo que tenía muchas cosas para grabar pero no he subido por ejemplo la expansión del dark war y todo esto pero lo he dejado aparcado otros juegos que he comprado que tampoco los he podido grabar así que para la one espero empezar bien todo todo el canal y así hacer vídeos chulos de ahí la promo que he intentado hacer de intro del canal en en la página principal del canal que sale el hello, sale el rise todo esto espero poder grabar vídeos más a menudo uno cada semana y si tengo tiempo grabar hasta dos o tres depende de la longitud de estos vídeos también bueno el puente se me resistía allí lo construyo aquí y y ahora el planeta por aquí de momento no tengo ningún ciudadano en la ciudad lo tengo en pausa y construyendo a ver cómo sale el invento este orilluela de momento eso ahí eso ahí te desesperas porque estás construyendo la carretera le picas y de repente te coge el punto donde tú ya no lo tenías y eso a menudo los fallos que me habéis es eso ya que me desespero pero ahí está a punto pero bueno viviendo con ello menos mal que lo cogí mira que me he peleado veces con para el juego este para tenerlo y y menos mal que he cogido la la oferta aquella que habían puesto unos días antes de que saliera de 40 euros la versión no 40 euros eh el juego vale 60 me parece 80 la edición deluxe me parece que fueron 50 la edición deluxe que me costó bueno 50 son 50 euros y digo mierda 50 euros para que vayas así de mal pero bueno si me llega hasta el 80 entonces sí que más es pero bueno está cumpliendo el texto llevo 38 horas con el juego me parece y pero es que lo encuentro en una maldita región donde haya gente jugando a todos los usuarios de pc y ya lo han abandonado después de lo bien que va habrán quemado habrán borrado el disco duro y es que te gastas dinero y no tienes ni físico para venderlo esto es un asco podría vender al menos se acaban la mitad es que de esta manera lo único que te hace es ocupar espacio en disco duro ves ahí me lo ha hecho ves le pico aquí y ahora sí pues nada no me ha gustado no me ha gustado es ahí y bien el ayuntamiento que está en la última actualización como veréis ahora pongo y cambia la última actualización el último nivel del ayuntamiento supongo que será el nivel 10 no lo sé no lo sé la verdad el máximo que ha llegado creo que ha sido al 6 o al 7 es que con las ciudades inmensas luego hay alguien que mueva el juego están los tirones por todas partes y y pfff veo realmente pfff si os gusta el juego mirad los vídeos ni lo compréis tal cual hay muchos vídeos del juego y ya está el juego cuando esté a 20 euros estará ya super machacado ahí es cuando podéis comprarlo de momento yo no lo compraría a ver si es un juego que es eso juegas pero luego qué no sé estoy bastante descontento con él esta de los cuadros va a amar esta de los cuadros va a amar mapita aquí comercios comercios qué lindo esto más casitas a informar también he intentado descargarme el y suerte que sólo me bajé la demo del ductales el remasterizado el de xbox 360 imposible es imposible y menos mal que me bajé la demo no me gasté los me parece que son 12 euros o 14 no sé la verdad y aún tengo puntos de microsoft points que ya han hecho el cambio a la moneda pero menos mal que no me he gastado esos 12 euros porque si no digo para qué iba a subir iba a subir gameplay iba a grabar la de modo historia todo arriba abajo dejar de descansar al sin city del cual estoy bastante cansado y bueno digo voy a bajarme la demo eso que te dice voy a probarlo primero a ver si me gusta bien pues no sé si será porque mi xbox 360 es de las primeras diría de las primeras primeras yo fui el día 3 de diciembre a comprarla y fui el primero del sitio donde fui a comprarla entonces no sé si es por esta razón o por otra razón pero el tema es que el juego se me queda cargando un juego que te bajas por el por el live como puede ser un juego que te bajas por el live que no tendría que no pide nada de la consola es pues se queda cargando bueno lo he probado siete veces siete veces se me queda el tío gilito con las patas corriendo allí cargando entonces digo ya está no me lo planteo que si hago un problema del juego con las consolas antiguas lo entiendo es un juego de un juego arcade pero bueno pues nada uno que no pruebo uno que le tenía bastantes ganas de probar después de recordar los tiempos de NES que fue yo creo que fue mi tercer juego de NES el Ductales pues nada me quedo sin jugarlo esperaremos a que salga en la One una versión lo pongo otra vez en la One a ver si lo consigo espero que más barato ya y nada también he leído que el GTA V ahora que está en plena expansión recién salido está dando problemas en las 360 del principio pues a lo mejor todo viene relacionado que las 360 estas ya no ya no tiran lo que tenían que tirar y es normal es normal es una consola que tiene ya 6-7 años a lo mismo no tengo sombría las cuentas pero bueno que que ya entra la nueva generación y es esperar esperar no comprar nada GTA V me he olvidado de él por completo porque prefiero esperarme a la One y llevarme algún juego nuevo si salga el GTA V para One pues entonces sí pero no tienen intención parece para sacarlo sacar un juego a estas alturas es un poco justito pero bueno bueno hasta aquí este capítulo espero no haberos aburrido espero que os animéis a entrar en la segunda parte de Geofront y nos vemos la próxima semana muchas gracias por visitar mi canal ya sabéis suscribiros seguirme uniros conmigo en Origin o en Live o en cualquier sitio venga adiós saludos a su la punto en